Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Papadri Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Ya es la edición número 15 de nuestro monográfico Fichajes y rumores de la temporada 2016-2017 futbolística Lo que os digo, décimo quinta edición Las plantillas ya están prácticamente casi todas perfiladas, casi todas Aún quedan movimientos por hacer Quedan grandes jugadores en el mercado Y hay más noticias, así que esto no para chicos, esto no para Así que vamos a seguir a darle un repaso a la actualidad futbolística Así que, adelante Bueno, pues comenzamos con una noticia que tristemente no es plato de buen gusto dar Que es la lesión, la grave lesión de Roberto Soldado El pasado martes en el Teresa Herrera frente al Deportivo de la Coruña Ya sabéis que se ha roto Liga Metro Cruzado Va a estar bastantes meses de baja Perdón, entre 6 y 8 meses de baja Y ante esto, el Villarreal que está a puntito de competir en la fase previa de la Champions League Contra el Mónaco Y después también de la destitución de Marcelino García Toral Que vaya tela, vaya semanita que tienen ahí en Villarreal Telita, telita al aparato Pero bueno Al respecto del fichaje de... O la baja de Soldado El Villarreal está moviendo ficha Y quieren fichar a un joven talento de la cantera blanca Hablamos de Mariano El hispano-dominicano Que hizo una grandísima temporada Con el Gran Madrid-Castilla En la segunda división B Ese equipo que quedó a las puertas del ascenso Por dos veces En la fase de ascenso a la segunda división A la Liga 1-2-3 Como se llama ahora Pues, como os digo El conjunto del Madrigal Ha hecho oferta por el jugador Para intentar tapar un poco el agujero Que va a dejar en el ataque Roberto Soldado Y el Gran Madrid está dispuesto a desconectarse del jugador Por lo que Zidane ha dicho que Prefiere que, lógicamente, el jugador Disponga de minutos en otro equipo Si es en primera división mejor Y todavía mejor en un equipo Con la proyección y con el potencial del Villarreal Eso sí, siempre con una opción de compra Está claro Entonces veremos Esperaremos acontecimientos Pero todo apunta a que Mariano Será el nuevo jugador del Villarreal Como no podía ser de otra manera Al hilo de esto Marcelino García Toral Como os comentaba Ha sido destituido del Villarreal Y su recambio será Fran Escribá El exentrador del Elche Y del Getafe Entre otros equipos Fran Escribá Firma hasta final de temporada Es decir Tiene este año, esta temporada Como una prueba de fuego Para ver si tiene el nivel suficiente Para llevar al equipo castellonense A la Champions League Y que mantenga sus posiciones en Europa Dentro de la Liga Española Y tras esa prueba Pues tiene una serie de cláusulas Que le permitirían renovar En el Villarreal Así que Le deseamos toda la suerte del mundo A Fran Escribá En su nuevo evento Se viene un rumor bastante interesante Porque como ya sabéis Paul Pogba Finalmente Por fin Se ha marchado de la Juve Y ha firmado Por el Manchester United Por el conjunto de José Mourinho Pero bueno Eso es algo que ya Lo sabe todo el mundo Vamos a lo que viene después Porque La Juventus de Turín Ha ingresado una gran cantidad de dinero También es cierto Que ha pagado 90 kilos Por Iguain Pero Ahora tiene un agujero En el centro del campo Que quiere tapar Se habla de Axel Witzel Que lo habíamos comentado En un vídeo anterior Y ahora salga Otro nombre A la palestra Que es Cesc Fábregas Antonio Conte No No está conforme Con el rendimiento De Fábregas Tiene Tiene a Nemanja Matic Como fijo En el medio centro Del Chelsea Y al español Lo dejaría marchar Lo dejaría marchar No es su opción Primordial Y en eso Está la Juventus Intentando pescar En Stamford Bridge Con mucho dinero Y con la intención De llevarse A Fábregas Al Calcio A la Serie A A la Juve Así que También os digo Que estaremos pendientes Porque esto Se podría producir En breves instancias David Moyes Se trae Un expupilo De vuelta Porque como sabéis Está entrenando Al Sunderland Inglés Y se acaba de confirmar La cesión De Jan Usai Creo que se pronuncia así Jan Usai Por el Manchester United Al Sunderland Un jugador que había Descartado José Mourinho Junto a Esmael Steiger Vaya nombrecitos Los descartes Del Manchester United Pero bueno Lo dicho Que Jan Usai Se va a reunir Con David Moyes El cual ya lo tuvo Un entrenador En el propio Manchester United Y juntos Estarán Esta próxima temporada En el Sunderland Seguimos con las cesiones En este caso En España El Deportivo de Coruña Ha cedido O está a puntito Porque no es oficial Pero bueno Como si lo fuera Oriol Riera Ya está en Bamblona Para pasar El conocimiento médico Por el Rosasuna El delantero Que vuelve otra vez Al conjunto rojillo Al Sadar Esta vez Cedido Por el club Coruñes Con la intención De que vuelva A meter goles Y de que relance Su carrera En un club Demetido ya Creo recordar Que 13 goles Hace unos 3 temporadas Aproximadamente Seguimos con las cesiones En este caso Cristian Tello Que vuelve Cedido A la Fiorentina Jugador que todavía Tiene contrato Con el FC Barcelona Regresa otra vez Al conjunto De Florencia Cedido Cedido con opción Cedido con opción de compra Una opción de compra De 8 millones De euros Para la Fiorentina En caso de que quiera Quedarse con el jugador La temporada pasada Dio buen rendimiento En Italia Y es posible Es bastante probable Que finalmente Cristian Tello Pertenezca Con contrato En propiedad Por el conjunto Italiano Otro jugador Que a mi personalmente Me encanta Me parece muy buen jugador Es Yannick Bolasy Este jugador Del Crystal Palace Que está a la espera De que Su propio equipo El Crystal Palace Como digo El club londinense Le dé permiso Le dé el ok Para pasar Reconocimiento médico Por el Everton Ese conjunto Que ha abandonado Roberto Martínez Y ahora Entrena Ronald Koeman Pues 35 millones de euros Está cifrada La futura operación Porque no está confirmada Tampoco Pero A puntito en puntito De firmar Bolasy Por el Everton Ese conjunto De Liverpool Ese rival Ciudadano De los Reds Finalmente Ha sido El Swansea El que se ha llevado El gato al agua En el traspaso De Borja Bastón El excelantero Del Eibar Deportivo Zaragoza Y perteneciente Hasta hace unos días Del Atlético Madrid Firme por el Swansea Galés El conjunto galés Milita la Premier Y hará una dupla Española En el ataque Junto Fernando Llorente Cuatro temporadas Pase ese contrato Y cerca de 20 millones De euros Cobrará El Atlético Madrid Por ese traspaso Donde esperemos Que Borja Bastón Demuestre su Grandísima capacidad Goladora En una liga Como la Premier League Yo lo había dicho En anteriores vídeos Y lo sigo repitiendo Ojo con el español Esta temporada En la liga Santander En la liga española Porque ha firmado A De Michelis Que abandona Manchester City Porque con Guardiola Lógicamente No iba a jugar Abandona el equipo inglés Con la carta de libertad Y firma Con el español Así que Ojito al equipo Que está armando El club catalán El club de Barcelona Porque va a dar Muchas alegrías A su afición Esta temporada Otro exjugador Otro Otra cara conocida De nuestra liga Que se mueve Es El colombiano La Roca Sánchez Que después de abandonar El Elche Y fichar en el Aston Villa El cual Ha descendido A la segunda división Del fútbol inglés A la championship Pues Ahora va cedido Al Calcio A la Serie A A la Fiorentina Ya vemos que El Aston Villa A sus salarios Más elevados Os está dejando marchar Igual que en el caso De Carlos Hill O Carles Hill Perdón Que ha marchado También al Deportivo Cedidos Cedidos Sin opción de compra Eso porque El Aston Villa Confía en volver a recuperar Su categoría Que es la Premier League La próxima temporada Pues esto ha sido todo En esta edición Número 15 De fichajes y rumores De esta temporada 2016-2017 Esta edición express Con un poco de repaso En las noticias Más importantes Que han salido En las últimas horas Habrá más ediciones Más noticias A medida que vayan saliendo Así que Os emplazamos A próximos vídeos También recordaros Que está vigente Ahora mismo Un sorteo De una cabecita De Real Madrid Para todos los suscriptores Del canal Tan solo Tenéis que buscar el vídeo Y comentarlo Y lógicamente Y lógicamente Suscribiros Vale El sorteo termina El lunes El último día Para apuntaros Es el lunes Día 15 de agosto Y se publicará El resultado El día Martes 16 de agosto Así que Estáis tardando En suscribiros Comentar ese vídeo Del sorteo Y participar Y sin más Un like Si te ha gustado el vídeo Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Para seguir creciendo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro Podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Desde espalda Y me convierto En Pau Gasol Y de tapono Mi familia Es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado Sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado Sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja Ê a los Tío 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 Gracias.